Gracias a Dios, tengo el privilegio de hacer lo que se me dé la chingada gana. Si me levanto un día y no quiero trabajar, pues no trabajo. Si me levanto y me dan ganas de trabajar, pues le chingo todo el día. Si me dices suertudo, pues sí lo soy. Pero también tuve que trabajar un chingo para tener esta suerte. Y en este video voy a tratar de ver o concluir cómo llegué aquí y qué es lo que puedo seguir haciendo para seguir alcanzando más éxito. Hay una cosa que me di cuenta. Las personas les gustan la seguridad. Por eso todos te recomiendan a estudiar, tener un trabajo, porque eso te da seguridad. Y me río con esa palabra porque la seguridad es una de las mentiras más grandes de este mundo. Lo único seguro es que te vas a morir. Ejemplo, todos recomiendan que estudies y agarres un buen trabajo porque te va a llegar tu chequecito cada mes y sabes cuánto te va a llegar y todo eso. Y a mí me decían eso y pues yo fui a lo inseguro, a lo más riesgoso que eran los negocios. Pero fíjate lo que pasó. Coronavirus pegó, todos empezaron a perder su trabajo, estaban dependiendo de unemployment. Mientras yo ese mes que pegó era el primer mes que alcancé los 10 mil al mes. Y más aparte me llegó mi chequecito de trompas. Entonces yo me la estaba pasando bien. Y todas esas personas con seguridad se dieron cuenta que no existe. Entonces a eso me voy. Y yo como he vivido mi vida es en vez de estar buscando seguridad y haciendo cosas que la neta no me gustan. Porque nunca quise trabajar, nunca de chico nunca me preguntaron ¿qué quieres hacer? Oh pues le quiero chingar todo el día. ¿Verdad? Tenemos sueños y de chicos esos son nuestros sueños. Y por la sociedad perdemos esos sueños y nos hace pensar en formas diferentes que no somos nosotros. Y gracias a Dios nunca perdí esos sueños. Por ejemplo yo quise dedicarme a la música. Y todos dicen no pues no puedes ganar dinero como músico. Y pues yo dije fuck it. Eso es lo que yo quiero hacer, yo voy a ir. Entonces fui. Y me dediqué a la música. Subía videos, me gustaba subir videos. Y eso es lo chistoso porque como te digo todo lo que hago yo no lo hice por dinero. Empecé YouTube porque me gustaba subir videos. Ni sabía que se podía ganar dinero. Empecé a subir tutoriales porque me gustaba aprender nuevos requintos. Y quise aprender a requintear. Y compartir lo que yo aprendía con otras personas. Y sin querer llegué aquí a donde estoy. Y sí como dicen fue suerte. Y a lo mejor personas dicen no pues este güey siempre anda chambiando. Este güey siempre anda trabajando porque tiene su negocio. Y esa es la imagen que pintan otras personas. Los emprendedores que esta es la vida que siempre tienes que estar trabajando. Pero la neta si yo quiero trabajar trabajo. Y si no, si me da hueva no hago nada. Por ejemplo, hoy quise caminar y no me tuve que preocupar por un trabajo. Quise caminar, fui a caminar. Ya regresé a mediodía. Regresé y quise grabar un video. Entonces lo estoy grabando. Y nadie me paga para hacer estos videos. Igual lo estoy haciendo por el simple hecho de que esto le da valor a mi vida. Y es lo que me gusta hacer. Y no lo estoy haciendo con expectativas. De que voy a generar más dinero o agarrar más seguidores. Yo no estoy esperando nada. Pero diciendo eso, sé que me van a llegar estas cosas. Y es algo chistoso porque las personas que me conocen en persona saben como soy. Yo soy un hombre de pocas palabras. I'm a fucking introvert. Y me dedico a hacer videos. Y más bien estos videos no los hago para ustedes, pero para mí. Me da una oportunidad de expresar mis pensamientos y ponerlos en este formato. Para poder después venir a verlos y reflexionar y seguir creciendo como persona. Pero también sé que este audio puede ayudar a uno que otra persona. Y pues si eso pasa, pues que chingón. Ya no tengo metas. Antes sí las tenía. Por ejemplo, cuando empecé mi negocio, igual mi meta era alcanzar esos 10 mil dólares cada mes. Y en cuanto pude lograr esa meta, pensaba que eso iba a ser el fin. Y cuando por fin llegué a esa meta, me deprimí. Porque dije, pues ok, ya llegué. ¿Ahora qué? What's next? Muchas personas piensan que hay un destino final. Pero la neta no lo hay. El destino final es la muerte. Entonces, por eso ya no tengo metas. Ahora simplemente tengo sueños. Sueños grandes. Ilusiones. Imagínate esto. Vas caminando y de repente ves dos caminos. Un camino ves un chingo de personas. Y pues muchas personas deciden tomar este camino porque ahí están todos. Ahí están todos sus amigos y todo. Pero ves este paisaje que se ve tan solo. Que no ves ninguna persona. Pero se ve tan bonito. Y decides caminar. Y yo lo que estoy haciendo, no me estoy partiendo la cabeza tratando de llegar al final. Porque a lo mejor nunca voy a llegar. Pero estoy disfrutando el camino. A lo mejor veo un pinche pájaro ahí. Y digo, oh, pues qué chingón. Qué chingón pájaro. Y veo una ardilla. Ah, qué bonito. Y estoy disfrutando el camino. Y a lo mejor en este camino me voy a topar con unas personas que me dicen, no, no vayas por este camino. Porque hay una pinche piedra que no se puede pasar. Entonces, ok, voy por este lado. Y así, y en vez de tratar de llegar ahí sin depender de nadie, uso todas esas experiencias de todas estas personas que ya han llegado donde yo quiero llegar y para llegar ahí más pronto. Porque todos somos una conciencia unida. Y a través de este video, de este audio, voy a transferir mis pensamientos y mis aprendizajes de la vida y te los voy a dar a ti. Y ojalá estos te ayuden a ti como me han ayudado a mí. Y pues, como te digo, yo soy tu conciencia y tus aprendizajes a lo mejor puedo aprender algo de tu vida también. Y simplemente es el universo hablándose a sí mismo a través de estas cosas llamados seres humanos. Y tú tienes que darte cuenta que tú tienes que ser consciente de dónde tú quieres ir. Porque si no, la vida va a tomar todas estas decisiones por ti. Y a lo mejor no te va a gustar dónde te lleva. Siempre sé consciente de dónde quieres ir. Pero igual no te parta la cabeza. Son sueños. Ahorita soy muy feliz. Tengo la libertad que es lo que más amo. La libertad de hacer lo que me dé la chingada gana de hacer sin preocuparme de trabajar. Sin preocuparme de si voy a tener lo suficiente para la renta, para la comida o nada. Eso es lo que yo amo. Amo mi vida. Amo donde estoy. Y no estoy buscando nada. Pero igual este lugar se ve chido. Entonces quiero caminar para allá. Pues aquí voy a acabar este podcast. Espero te haya ayudado. Si te ayudó, por favor, dale like. Comparte si quieres. Y te miro en el siguiente podcast. Later. Y te miro en el siguiente podcast.